hola parecitos de kimchi como están yo soy gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo vídeo de double troll en corea el día de hoy como pueden ver claramente aquí es un haul de shein bueno de shein pues hace un como un mes más o menos y me contactó y me dijo que iban a tener una venta de el día de las madres era una venta especial y van a tener descuentos regalos especiales etcétera y me preguntó si quería participar al principio la verdad no sabía yo si participar o no porque como les digo era un evento del día de las madres yo no tengo hijos y pues yo no tengo a mi mamá conmigo entonces no sabía si participar o no pero opté por hacerlo porque bueno ustedes saben que yo vivo con jessy y con sophie son mamá e hija y pues dije vamos a pedir me voy a pedir ropa y vamos a pedirles unas cosillas a ellas también para que pues se puedan probar para que las enseñen sophie pues ya saben que es la chiquita que la casa entonces es como la chiquita la hija y pues jessy es pues la patrón entonces ahorita les voy a enseñar lo que yo pedí para mí y en un ratito van a venir ellas para modelar les lo que pidieron para ella no es mucho pero pues si les gusta pedimos más cosas de chiquín y pues vamos a comenzar por cierto si alguien quiere pedir algo de chiquín yo sé que ahorita pues la gela la economía no está como tan bien ni la 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 tampoco estamos saliendo si le quieren comprar algo a su mamá y no pueden salir porque aparte muchas tiendas están cerradas esta creo que puede ser una buena oportunidad tengo un código descuento se los voy a dejar aquí para que les den un 15% de descuento extra dentro de la tienda o sea la mayoría de la ropa ya tiene descuentos pero este es un 15% de descuento extra que voy a empezar por esta qué ahora es una playera muy larga en este momento la traigo con mi pijama pero es una playera muy larga y pues me gustó porque el corte es como pues un poco raro como largo de un lado corto del otro y normalmente no me gusta usar ropa muy muy grande como muy holgada pero pues tenía tenía antojo de una playera así como de corte asimétrico se dice entonces vi esta y me gustó el color la pedí como pueden ver aquí atrás no sé por qué pedí tantos colores como amarillo mostaza no es como a mis colores favoritos no sé qué pasó creo que fue el color que más me gustó esta vez y está bastante cómoda el único problema es que las mangas son como tienen como un largo pues bien pero pero están muy anchas entonces a la hora de que yo hago cosas de repente se me atoran en todos lados pero eso es lo único y lo siguiente que pedí fueron unos shorts en la foto se veían más grandes la verdad es que yo pensé que iban a ser mucho más grandes estos nos pedían uno extra grande y la verdad es que ya me los probé pero me quedan bastante cortitos o sea no no se me ve nada pero como esto está bastante ancho esto de la pierna está súper súper ancho entonces cuando te agachas como que de ahí se sube y se ve un poco y o sea creo que los puedo usar pero en la casa porque la verdad es que no creo poder usarlos en la calle y también me llegó este que este pues ya ven que está un poquito más largo y este lo pedí creo que más grande este lo pedí en dos extra large el anterior uno extra large y pues tal vez mi error fue haber perdido uno extra large pero es que luego me quedan muy sueltos de la cintura y pues también es incómodo porque se me bajan y ando todo el tiempo pero este me quedó súper bien de la altura está bastante bien y pues es el que me voy a poner así es como me queda quedan todavía un poco sueltos de aquí pero están bastante cómodos trae bolsitas de jeans las bolsitas de acá y pues es un buen largo entonces me gusta está cómodo lo siguiente es una falda que me puse hace un par de días que de hecho le subí una foto en instagram se la voy a poner aquí saben que me gustan muchísimo las faldas siempre pido faldas en jean y la mayoría son del mismo tipo son como este que son como cableadas no sé cómo se llaman me gustan mucho esta le da mucho la luz pero es negra es súper súper cómoda les voy a poner aquí la talla que pedí porque no me acuerdo está un poco más grande de lo normal entonces es muy cómoda pero sí debí haberla pedido una talla más chiquita pero está bien o sea tampoco es que se me baje porque como trae resorte está súper bien lo siguiente que la verdad es que no recuerdo o sea sí recuerdo haber visto la foto pero no recuerdo que fuera de este material como tipo suéter es este es una blusita les voy a decir algo me la probé y no me encantó no me encantó tiene el brazo muy 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 caído el hombro y lo siguiente es este vestido que ya saben que yo siempre pido vestidos en chiqui y pero todos son negros y dije voy a pedirme algo más colorido y pedí esto que me gusta mucho porque la parte de abajo miren es como súper bonita y me lo puse el otro día yo cuando en cuanto vi este vestido dije no me va a quedar o sea lo pedí en dos extra large pero es de esos que se ven chiquitos o sea chiquito para mí no para alguien que sea más chiquito pero me lo me lo medí el otro día en la noche y me queda muy justo tal vez porque ya había cenado también no pero sí me queda justo y como es tela muy delgadita todo o sea todo se marca entonces si te pones como una faja uno de esos trajes así siento que se va a marcar y me gusta pero sí de momento siento que sí parezco mucho un tamalito así y pienso que necesito bajar uno o dos kilos para que esto se vea un poco más decente pero fuera de eso me gusta la tela me gustó es como delgadita es medio transparentosa pero no mucho entonces está bien y luego para bailar me pedí un vestido negro de esos que me gustan que son como un tipo de una playera larga pero ahora trae vi que estos estampados andan muy de moda también lo he visto en fundas de teléfono y todo y me encantaron una de las playas que pidió Jessy de este tipo entonces estos vestidos ya sé que son de confianza son súper cómodos las mangas tienen un súper buen largo porque no son muy cortas ni muy largas no me da calor son mi cosa favorita aparte es te bañas y te lo pones y ya es todo lo que tienes que hacer me gustó 10 de 10 y después pedí un montón de playeras porque ahora que estuvimos trabajando en esto del café y eso me ponía playeras y la mayoría de mis playeras ahorita tiene pintura o les quedó como resina con brillitos o tienen silicón pegado y ya no se les quita si alguien sabe cómo le puedo quitar el silicón mándenme su tip entonces decidí pedirme unas playas más porque si las uso así como están ya están lavadas pero no se les quita la pintura pero pues pienso que a veces vas a un lugar donde a lo mejor no es formal pero dices pues no puedo ir con mi mancha de pintura entonces me pedí unas polayeritas esta me gustó mucho el estampado miren está bien bonito está como súper colorido y no tiene talla pero estoy segura que la pedí en uno extra grande porque muchas de las playeras que he pedido las he pedido en dos extra grandes y siento que me quedan un poquito guangas como les dije no amo que las cosas me queden súper grandes o sea que te queden así un poquito flojito está bien pero no quiero ni algo pegado embarrado ni algo que me quede gigantesco porque siento que cuando pones algo muy grande te hace más grande de lo que ya eres entonces para qué quiero verme más grande de lo que ya soy miren esta es la siguiente que pedí me encanta que tengan como arte pero con un twist y esta igual la pedí en uno extra large y me gustan mucho las playeras blancas en general siento que cuando hace calor las playeras blancas son súper 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 buen outfit me pedí esta no sé por qué la pedí o sea sí sé por qué la pedí porque en este pedido dije voy a pedir cosas que no pido siempre o sea como un poco que varíen un poco mi estilo esta playera pues pongo pues muy cute no se me hace como un poco muy tiernita rosa azulito y este una tela así súper estrecha entonces no me la he puesto a ver qué tal qué tal está la siguiente es la que les puse aquí en la foto de la falda que es esta que dice me gusta es muy suavecita es una extra large y viene a buen tamaño esta siento que es de menos calidad porque siento que es de esas que lavas y luego luego se estiran así y pues no lo sé y luego me pedí esta que igual es el tipo de playeras que me gustan con un estampado como cool y el color mostaza porque insisto tengo si bien mi closet todas mis playeras son blancas y negras eso es todo lo que pedí para mí en esta ocasión y ahorita va a pasar Sophie que ya trae puesta su ropa que se pidió en jeans que también le he pedido otras cosillas y Jessie que también pidió un outfit aparte de eso eh... Shane me volvió a ofrecer que si queríamos hacer más videos y pues dije vamos a darle a ver qué pasa mucha gente me ha dicho oye pero es que pues tampoco es tan mega barato o sea no es como otras páginas como Wish que te cuesta 30 pesos pero también Wish tarda como 3, 4 meses en llegarte una cosa y si el precio a veces puede ser como tipo tiendas como H&M, Forever 21, etc. pero el problema que yo le veo a veces a esas tiendas es que o no tienen tallas extras o tienen tallas extras pero la ropa que tienen como que no me encanta como que siempre tienen el mismo tipo de jeans en tallas extras o... los estilos como que no... no terminan de encantarme si he encontrado cosas que me han gustado mucho pero no tanto entonces aquí Shane tiene una sección dedicada por completo a tallas extras y tienen creo que hasta 4 o 5 extra grande entonces hay muchísimos tamaños si hay algo que hayan ustedes visto en Shein y quieren probar o digan ese como que me late pero no sé mándenmelo y yo lo veo y si hay en mi talla lo pedimos para que se los pueda yo enseñar en video y ya puedan ustedes saber cómo es esa cosa que ustedes querían probar así es que aprovechenme vean que les gusta de Shein y lo pedimos para que ustedes lo puedan ver en la vida real y pues eso es todo por el video del día de hoy muchísimas gracias por haberme acompañado no se olviden que les voy a dejar aquí abajo el link a todas las cosas que yo pedí junto con la talla porque me han preguntado muchas veces ¿tú qué talla pides? ¿tú qué talla pides? entonces pido tallas diferentes para las cosas aquí están las tallas, aquí están las cosas que pedí y aquí está también el código de descuento que les voy a dejar que sirve hasta el 1 de junio entonces si quieren ocuparlo se los dejo aquí abajito en la cajita de descripción no olviden que pueden suscribirse al canal si todavía no lo hacen y también pueden seguirme en Twitter, en Instagram y en Facebook también les dejo las redes sociales aquí en la cajita de descripción eso es todo por el día de hoy, muchísimas gracias por acompañarme en otro video y nos vemos en el que sigue ¡Piau!